Bienvenidos a una nueva edición de Traficantes de Cultura. Esta vez estoy muy contento ya que tengo un par de invitados de lujo que tienen una película que se estrena este viernes y sábado de manera online donde pueden adquirir su entrada por Punto Ticket. También recordarles que estamos saliendo por Mundo Películas, Radio Touch y por la señal de cable de Mundo Pacífico. Bienvenido, Andrew Buster y Jorge Riquelme. Hola, Benjamín. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, como les conté, yo ya tuve la oportunidad de ver la película. La volví a ver anoche y volví a quedar igual de perturbado que la primera vez. Bueno, me gustaría partir conversando con ustedes que me contaran desde su propia visión cómo definirían ustedes a Algunas Bestias. Algunas Bestias para mí es un thriller con elementos de drama que se mete en un viaje familiar hacia el sur de Chile con la idea de hacer un hotel y esa anécdota o esa breve historia es para hablar de una sociedad, para hacer que a través de una familia podamos vernos como un reflejo social de lo que somos hoy en día en Chile y creo que en el mundo entero. Yo creo que, como dices Jorge, es un retrato, yo creo, de la sociedad chilena con todos sus males, con todas sus oscuridades y se representa en esta familia donde cada integrante de alguna manera viene a poner una cierta parte de esta sociedad. Hay distintas clases sociales metidas dentro de la familia, distintas generaciones y todo eso se mezcla en un ambiente hostil que hace que se forme una olla a presión que genere finalmente el despertar de las bestias que están dentro de estos personajes. Una de las cosas interesantes de la película y que es lo primero que llama la atención al poner play sobre todo con la imagen que abre es el paisaje y la fotografía que tiene la película. Me imagino que también tuvo que haber sido muy entretenido fuera de insertarse en la historia, la filmación en la isla. ¿Cómo fue para el equipo? Fue un proyecto súper interesante. Se filmó en 10 días, en 10 jornadas que es muy poco para el cine normal que son más de un mes generalmente y 10 días que te obligan a estar alerta con todas las complicaciones que tiene mover una producción que tiene que atravesar en lancha cada mañana para llegar a la isla, para poder filmar. Y creo que eso termina determinando la energía de la película, la vuelve una película única y es una especie de ritual que vivimos ahí. Fue muy emocionante, fue una orquesta sinfónica entre el equipo técnico y lo que es la actuación con una puesta en escena simple pero muy compleja a nivel del retrato que se está haciendo y nada, una aventura, estar en Calbuco, la gente muy contenta con la presencia del equipo también y esa casa que está llena de energía, esa isla que es mágica, que tiene bosques, que tiene playas, que es un paraíso donde van a emerger bestias. Entonces hay una contradicción entre lo paradisiaco del lugar con la infección, con este virus que va entrando en el primer plano hacia ese organismo que lo va a destruir psicológicamente. Así que creo que fue súper interesante, muy intenso, muy vertiginoso, pero con mucho amor. Había mucho amor en el equipo y creo que eso hizo que la película llegara donde terminó finalmente. Bueno, leí por ahí también que Paulina García dijo que había sido como un reality show. Sí, muy intenso, muy intenso. Ellos están en personajes todo el momento que estamos en la isla, donde un dispositivo que fui creando, que me emergió durante el rodaje, fue hacer que todos los personajes tuvieran, todos los actores tuvieran vestidos de personajes, aunque la escena que se estuviera filmando en el guión no aparecía en escrito, ¿cachai? Como Andy, te toca entrar, y el Andy, ¿pero qué hago, qué hago? No, mira, entra y di esto. Y entonces los otros personajes que cámara estaba corriendo no tenían idea que iba a entrar Andy en un momento con una información que iba a hacer que explotara la escena. Y creo que esa adrenalina y esa responsabilidad que se le entregó a los actores fue muy gozosa y es lo que logra plasmar siete actuaciones tan buenas, ¿cachai? Porque hay un nivel actoral muy fuerte en todos los actores, incluso Nico Zárate, que solo estuvo tres días o dos días con nosotros, logró llegar al nivel necesario para no desentonar en la película. Y en tan pocos días de rodaje, ¿cómo fue el trabajo con los actores? ¿Hubieron ensayos previos, ensayos ahí mismo, lecturas de guión? ¿Cómo fue ese proceso? El proceso previo fue más juntarnos con Jorge a construir los personajes a través de conversaciones. Sobre todo yo creo que eso fue como el corazón de la construcción de cada uno de los personajes. Interesante es que era por separado, entonces había muchas cosas que los otros personajes no tenían conciencia de lo que los otros actores estaban construyendo. Entonces había varios secretos que iban a aparecer y ya en el momento del rodaje mismo, como decía Jorge, había que estar siempre al 100%, siempre estar dentro del personaje y dispuesto a que este personaje entrara en la acción. Y eso fue súper, súper desafiante. Y creo que a medida que iban pasando los días, íbamos integrando con mayor organicidad ese mecanismo, esa forma de trabajar, porque al principio, claro, o sea, realmente uno queda en blanco y decía como, antes de entrar, pero ¿qué digo? ¿qué hago? Y ya después iban pasando los días y ya estábamos un poco más entrenados. Creo que ese ejercicio es algo que yo al menos nunca había tenido la posibilidad de vivir. Y creo que muy poco en el sobre todo y la sensibilidad de la acción es muy nosotros una gran... Bueno, también una de las cosas que llama la atención respecto a eso mismo que vas contando tú, Andrew, es que a medida que avanza la película me llama mucho la atención el juego que logran con el espectador, porque finalmente somos como unos intrusos mirando desde un rincón a esta peculiar familia, pero sin lograr realmente descubrir a ninguno de los personajes, como que jamás somos cómplices de ninguno de ellos. No sabemos qué piensan o realmente quiénes son y eso nos va sorprendiendo a medida que va avanzando la película. Para ti, en particular, Andrew, ¿cómo fue el preparar este personaje desde la oscuridad que tenía cada uno de ellos y la lejanía o la intención que realmente tienen que finalmente el espectador no vea hasta que actúan? Mira, yo creo que fue en la medida que el proceso iba avanzando, que el rodaje incluso iba avanzando, yo mismo iba descubriendo qué oscuridades tenía este personaje. Creo que por esta situación de tener que estar siempre alerta, entre medio de las escenas, con los actores íbamos teniendo más o menos una relación parecida con los personajes. Entonces, se iban construyendo esas relaciones durante todo el día. Y además en equipo, no solamente de manera personal. Entonces, yo creo que era como descubrirlo en las relaciones que estaban en esas oscuridades. Como que, cómo se relaciona este hijo, en mi caso, con el abuelo, por ejemplo, o con la madre o con el padre. Era totalmente distinta y cada una de esas relaciones en cada una de ellas subyacía historias y oscuridades, resentimiento. Y eso era lo que finalmente teníamos que poner en escena, pero al mismo tiempo esconderlo, porque eso era también el gran desafío. Tenía que estar todo como internamente, pero por fuera había una cáscara, una máscara que en el fondo mantenía el orden establecido, hasta que ya en algún momento eso ya no da para más. Y ahí es donde realmente aparecen las reales caras, el rostro de las personas. Sí, es un poco lo que se busca en la metodología de hacer una actuación viva, una actuación donde la información que queremos que se lleve el espectador no sea dicha por el texto, sino que el espectador lo vaya asumiendo, como es la vida misma, como estas caras, estos secretos y las motivaciones están muy claras en cada uno de los actores donde se hace un trabajo diferente, con cada uno, con Andy fueron varias sesiones muy conversadas con espacios a la propuesta, como a venir con una idea, oye, pensé esto, y vamos afinando y vamos construyendo y tallando a este personaje psicológicamente, políticamente, filosóficamente y también estableciendo las relaciones que genera con cada uno de los otros integrantes de la familia para que en una escena tan simple como un juego de mesa o un almuerzo pueda aparecer todo ese mundo y lo fascinante de esto es que la gente se lleva esa información y cuando tú la presentabas en San Sebastián y después la gente me decía oye, este personaje le pasó esto y esto y aunque no fue dicho ellos lo entendieron y eso es súper interesante que suceda. Bueno, bueno, algunas bestias es un thriller bastante perturbador. En lo personal a mí se me asoció mucho un poco al nuevo género de terror que ha salido con películas como Hereditary, Midsommar o The Witch que tiene como lo que les mencionaba anteriormente que es como este juego psicológico de no volver cómplice al espectador de nada, el no conectar con el pensamiento o la emoción de ninguno y finalmente eso te va perturbando a medida que va avanzando la película y vuelve a mí en lo personal es como una real joya cinematográfica del cine chileno porque es algo que no está como que no habíamos visto anteriormente acá y me pregunto como para ti Jorge como das con esta idea y cuál fue tu y cuál fue tu motivación para contar esta historia desde esta perspectiva Sí, yo creo que tiene que ver un poco con el cine que a mí me atrae como el cine que a mí me apasiona y me gusta que tiene que ver con revelar psicología con revelar humanidad y pensé en un comienzo hablar desde la institución familiar como trinchera para hablar de un país yo también hice Camaleón antes que también es una película bien hermana con esta donde se maduró un sistema donde se pude profundizar un poco más en los personajes porque tenía el doble de tiempo y creo que es un cine más interesante que tiene que ver con una metodología de trabajo que fui desarrollando desde mi trabajo como actor yo tuve formación de actor en un comienzo luego estudié cine y entre esas dos disciplinas fui construyendo este engranaje que puede sonar muy complejo muy difícil porque los equipos están acostumbrados a una manera de filmar entonces el fotógrafo o no sé el de foco o el de sonido como un poco incómodo oye pero pero no pero después que vamos encontrando el tono y todo se va haciendo más orgánico nos damos cuenta que es más simple es más natural y es muy muy orgánico y pone la actuación en un pilar fundamental de la historia porque eso es lo que me interesa hacer una película de personajes de seres humanos no una película con tantos ingredientes como podría ser un cine más gringo sino algo mucho más profundo y con podéis ver la película políticamente socioeconómicamente amorosamente afectivamente y todos los arquetipos familiares también creo que la película tiene muchas capas y eso la hace tan entretenida y tan única creo que son son experiencias como tipo rituales lo que busco en el cine espero poder filmar algún día cinco semanas con este sistema y creo que se puede llegar a una profundidad muy grande y hacer una película que es redonda y sellada en todas sus capas Oye Andrew y al conocer toda esta historia ¿cuál fue tu primera impresión cuando Jorge se acerca a invitarte a participar en este proyecto y a leer el guión? Bueno, al principio cuando recién partimos era otra historia entonces era bien parcial lo que tenía en relación a la historia que finalmente fue lo entretenido fue finalmente que pudimos construirla en conjunto y creo que eso fue lo que a mí más me llamó la atención del proyecto que había esa disponibilidad de parte del Jorge y había también una convicción de parte de él al invitarnos y al confiar en esta metodología y en esta libertad entregarse a eso desconocido y ir a descubrirlo allá que como decía Jorge antes es algo que no ocurre y yo creo que ese fue el desafío que a mí me hizo aceptar la propuesta incluso más que la misma historia que yo creía que era más interesante lo que iba a ocurrir lo que no sabíamos que iba a ocurrir ir en búsqueda de ello creo que por ahí pasa como buscar lo otro no lo intelectual y no lo que está escrito en el papel sino lo que va a emerger es como que te inviten a hacer una ouija como que algo va a suceder ahí entonces tiene algo de ritual que es muy interesante y un equipo chico también que es importante para que haya una concentración al nivel de lo que requiere no es llegar y hacer esas escenas de la película la gente después cuando la vea va a ver el desafío actoral el desafío de cámara es una película que nos da tregua en eso y por eso creo que logró ganar San Sebastián tapó toda esa pobreza con calidad y con entrega oye pero a pesar de hablar de un equipo pequeño una de las cosas que también llama mucho la atención sin ver la película es el tremendo elenco que te sacaste para algunas bestias ¿cómo fue la decisión de seleccionar a cada uno de estos actores para interpretar estos papeles? tan complejos el caso de Andy aquí nos conocimos en Seattle él estaba presentando Mala Junta yo estaba presentando Camaleón y nos conocimos como persona y de repente veo su trabajo en Mala Junta y que he flechado con su talento con él como persona y ahí nació la idea de sumarlo al elenco y ahí comenzamos a trabajar y como decía Andy este era un proyecto totalmente diferente era una coproducción con Argentina y que estaba metido a Francia presupuesto grande que no logró el fondo chileno y se cae ese proyecto y he decidido hacerlo volver a mi trinchera que era Camaleón y hacer una película más chica entonces el caso de Andy fue así como que nos nos encontramos en Seattle y me gustó mucho su trabajo el tema de Alfredo Paulina yo venía con ganas de trabajar con ellos obviamente son los grandes maestros son la la trinchera número uno de actuación afuera internacionalmente son muy conocidos son muy queridos la gente lo respeta y admira mucho el caso Gastón es mi compañero venimos trabajando desde Camaleón juntos trabajamos desde hacer un cine vivo Gastón hace unos talleres de actuación también vinculados con esta metodología que venimos trabajando Nico Zárate también me encantaba su trabajo en teatro por eso pensé en él me gustaba lo musical que tenía y unas ganas grandes de meterlo en la historia y así lo sumé y el caso bueno Mili también la Millaray admiración por lo que venía haciendo en teatro su carrera yo siempre veía sus montajes y me gustaba mucho y creo que estaba muy afinada para lo que requería ese personaje y la Consu que fue el milagro final era otra actriz que iba a interpretar ese personaje y se me cae un mes antes de irnos a la isla se cae la actriz protagónica y nos queríamos matar y lo que parecía una tragedia terminó siendo un regalo porque encontramos a la Consu bueno a Gastón me la recomendó vino hizo un casting lo ganó y fue increíble lo que pasó con la Consu creo que que era justo lo que la película requería y pedía entonces fue una fue un algo muy lindo que sucedió que parecía una tragedia y terminó siendo un regalo y creo que el trabajo que hizo la Consu de Brillante debutar en una película con Alfredo en una escena tan despiadada como la que van a ver actuar con y hacer un peso actoral fue heavy y creo que fue un gran acierto encontrarla volviendo un poco al punto central de la película que es mostrar este Chile tan tan nefasto en tantos aspectos también me paso un poco con el con el personaje de Gastón que tiene un rol donde sufre como recriminación por parte de esta familia también de sus suegros principalmente tanto por su color de piel como por parecer que no tiene recursos ¿qué significa para ustedes también en lo personal el plasmar esto y mostrarlo en la pantalla ahora luego de un estallido donde se vio aún más estas líneas separadoras se notaron mucho más en cuanto a lo social sí yo creo que la película nace de esa sensación país de esa sensación de abuso de un país que no era justo y de esta cara de exitismo de redes sociales de verse bonito de carretear de mostrar lo mejor de uno pero con una para mi punto de vista una fragilidad emocional una fragilidad espiritual donde había mucha competencia y donde se estaban escondiendo bestias yo creía como que había un país que estaba muy injusto y con mucha rabia acumulada que lo dije en Italia cuando la presenté en Torino que sentía que la película retrató el síntoma de lo que explotó en octubre como se metió justo antes hasta cuando no hay justicia hasta cuando desigual este país hasta cuando no hay oportunidades hasta cuando escondemos también ese dolor porque estaba escondido ahora sale ahora se manifiesta la gente perdió ese miedo a manifestarse a expresar lo que realmente pasa y sin vergüenza y sin miedo de decirlo el chancho está mal pelado es injusto es doloroso hay falta de acceso a la educación falta de acceso a la salud y todo eso iba a explotar en algún momento y creo que es súper lindo lo que está pasando aunque haya sido doloroso creo que es la única forma de poner esto en la agenda y esta oportunidad hermosa de construir una nueva constitución y de ojalá de hacer un país más justo y que se pueda desarrollar más creo que Chile tiene un potencial muy grande artístico cultural deportivo y todo falta que nos hagamos más cariño y que nos cuidemos más creo que eso eso es súper importante querernos más apoyarnos más ¿y para ti Andrew? Sí un poco en la misma línea que Jorge creo que la película representa esa hipocresía absoluta que había en ese Chile anterior al estallido esa imagen que vamos hacia afuera como en un país casi desarrollado los jaguars de Latinoamérica toda esta como esta fachada que lo que esconde es un sistema que se ha construido a partir de la injusticia de la desigualdad y del abuso entonces la película viene a retratar justamente eso y lo interesante es que lo pone en una familia entonces no solamente está interpelando como a nivel más macro sino que a nivel más personal más íntimo en un espacio donde al espectador incluso se le está interpelando y se le está proponiendo preguntarse cuáles son sus oscuridades y cuáles son también las cosas que personalmente uno tiene que cambiar para también cambiar hacia afuera todo el resto pienso Sí y recogiendo un poco el tema del clasismo y del mirar en menos al personaje de Gastón y de ningunearlo porque era más negro o porque pertenece a otra clase social habla de eso de ese cinismo de esas sonrisas presentes cuando hablan mal por la espalda de la no aceptación de la derrota que significaba para el personaje Alfredo y Paulina tener un yerno de esa clase que su única hija su princesa se haya enamorado de un roto o de una clase baja es lo peor que les pudo pasar creo que eso también genera un humor muy negro donde la gente se reconoce en ese clasismo y que si bien es muy chileno también es muy universal funcionó la película en todos esos aspectos internacionalmente la gente entiende su humor por más que tú creáis que es muy chileno lo entiende y se ríe de eso pero se ríe porque se reconocen eso porque tal vez están pensando lo mismo que está representando la película que ahí es donde la película se mete certeramente y que por otro lado también para sumar que es interesante que todo lo que estamos hablando se presenta en una familia y al verlo en una familia uno ve también como todo eso se va traspasando de generación en generación y se va perpetuando esto en el tiempo y eso es lo que produce que en este momento por ejemplo haya pasado todo lo que pasó con el estallido y todo eso cuando ya hay una generación que despierta también y que los estudiantes que se les saltan los tornilletes son ellos los que comenzaron a este movimiento y de alguna manera hicieron despertar a todo el país sí y lo último último de eso que es súper interesante que en el personaje de Andy el máximo representa como 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 eso mismo como él admira al abuelo y ningunea a su padre y y trabajamos como un backstory donde el personaje de Andy iba en un colegio clase alta pagaba por esos abuelos y y él roteaba a todo el mundo para no ser el negro ¿cachai? todos sus compañeros eran rubios altos y él desarrolló esta esta personalidad más potente para para hacer eso mismo ¿cachai? como se va como este tipo que está en Estados Unidos que dijo que íbamos en los blancos la verdad es que era que era muy latino y él hablando de los blancos ¿cachai? como eso mismo metido en el personaje de Máximo como por eso se llama Máximo también como esa aspiración de ser algo más ¿cachai? oigan antes de seguir profundizando en la película ya que tocamos el tema del estallido social y el despertar de la gente ustedes que trabajan dentro del mundo del arte no puedo no preguntarles su opinión respecto a lo que pasa en Chile con la cultura ¿qué opinan ustedes? ¿cuál es su postura frente a esto? bueno lo vimos hace poco con la nueva ministra también el estar siempre recortando tantos aportes para la cultura siendo que dentro de la pandemia creo que todos lo hemos visto menos el gobierno el que la gente disfruta del cine chileno de la serie chilena del material chileno de la música chilena ¿cómo lo ven ustedes desde su lugar? ahí tú Andy voy yo como quieras dale tú bueno pienso que lo que sucedió con la ministra y con sus declaraciones pienso que es súper grave es gravísimo y creo sobre todo porque pone en evidencia algo como mucho más estructural en su pensamiento como que antes cuando nosotros podíamos inferir que ella pensaba eso por todos los recortes de presupuesto que han habido y que y hay un gobierno también que piensa de esa manera una derecha en Chile que no tiene una relación con la cultura no hay un valor por la cultura pero al decir esas palabras ella realmente como que pone en evidencia el pensamiento que tiene de que la cultura es un algo menor algo menor a la sociedad algo que no es tan necesario y que la ministra de cultura piense eso es como que no tiene ningún sentido o sea ella no puede ejercer su cargo si no le da el valor al ministerio y al cargo que ella está ejerciendo entonces nada creo que lo que ha sucedido es que hay una desaparición total de su figura no existe un ministerio de la cultura para nosotros para los artistas en esta situación de pandemia ha sido trágico yo creo ver como muchos colegas y la gente del medio ha estado absolutamente abandonada entonces la precarización del trabajo es una cosa histórica pero ya este año se acrecentó a un nivel máximo y yo creo que estamos en una crisis y adhiere absolutamente a exigir su renuncia creo que de alguna forma tiene que haber un cambio y una señal política para dejar en claro que la cultura es algo importante y como tú bien decías ahora es lo que ha hecho sobrellevar de mejor manera todo este encierro y todo lo que pasa con la cuarentena entonces no sé creo que solamente se ha puesto en evidencia toda esa precarización y yo valoro y respeto y admiro el trabajo de todos los colegas por seguir resistiendo por seguir intentando hacerlo como sea porque hay una reinvención también absoluta en el teatro por ejemplo con todo el tema de Zoom y todo eso es uno el oficio ahí está haciendo el oficio operando ahí intentando resistir a mí me parece bien doloroso me parece que que nuestra ministra nuestra representante de la cultura diga eso muestra esa instalación de un discurso de la derecha que ha sido permanente que estableció incluso en el cine el eslogan de que el cine chileno es malo es político que siempre habla los mismos temas que es una basura que no le interesa a nadie y el cine chileno gana y gana festivales internacionalmente no han ido igualando con la cinematografía argentina que tiene una tradición enorme y está pasando como una revolución como en el fútbol pero desde un abandono total del ministerio y desde el gobierno como todas las películas la gran mayoría son impulsos personales de un compromiso de un equipo por sacar adelante esos proyectos pero de una fragilidad una precarización de la cultura enorme no tenemos salud no tenemos seguro se te acaba la plata de un proyecto y ya volviste a ser cesante entonces talentos enormes que se ven metidos en una máquina trituradora donde solo los que tienen suerte o más fuerza logran salvarse y así se pierden talentos enormes lo mismo pasa en el deporte me pareció brutal esa imagen de esa deportista nadadora de aguas frías que estaba entrenando en la pandemia metida en un basurero con hielo dos veces ganadora de su categoría mundial y tan poético y tan literal como estar metido en un basurero con hielo así te tiene este gobierno metido en un basurero nos tiene a todos entonces y también tengo una mirada crítica hacia también la sociedad como que este despertar también tiene que haber una revalidación de la cultura desde la sociedad misma también el verle el cine chileno también una responsabilidad no puede esperar que te lo pongan en bandeja tienes que buscarlo tienes que conocer y valorar y defender lo que se está haciendo en este país en teatro cultura poesía deporte cachai no solo fútbol sino hay miles de creadores más que están en un abandono total donde necesitamos un cambio y ahí es un cambio de conciencia yo creo que desde algo tan mínimo como compartir la información de una producción difundir de otra manera y no esperar que sea un tema de distribución sino que la gente se entere toda película que se estrena o toda obra de teatro debería estar en el noticiario debería haber un espacio para que la gente escuche sepa dónde está que la cultura llegue a regiones también está la centralización hay miles de aspectos y un abandono total que creo que ya llegó un límite total como que hay que refundar ese ministerio y hacer un ministerio justo que no nos obliga a competir porque también los fondos concursables son un circo romano es como quien se queda en pie se lleva al fondo y por lo menos lo que pasa en cine que lo tengo más claro es que hay miles de productoras buenas haciendo contenidos de gran calidad y lo único que falta es apoyo para hacer que esta industria explote a un nivel bien grande bueno colgándome un poco de lo que de lo que decías recién yo en algún momento a mediados de la pandemia también tuve la oportunidad de conversar con Alfredo y con y con la Pali García y claro pues ellos también me comentaban un poco esto humillante para ellos de de ponerte a competir por por un un bono que creo que dio el gobierno para los artistas pero que no era como para todos sino que era como ahí tienen peleénselo entre ustedes y y los chicos me contaban como cómo me voy a meter yo a a a disputar un bono que yo también necesito pero sabiendo que hay compañeros como de las artes escénicas que de verdad nosotros dentro del rubro sabemos que hoy día hay gente que de verdad no está teniendo que comer etcétera y y también conversaban de eso con con nosotros de lo precario y lo humillante que también llega a ser el gobierno con con la con las artes que es como tomen ahí tienen peleen entre ustedes sí si es nefasto te lo tiran al suelo un pedazo unos billetes al suelo y ahí quien quien pelea por ello se lo se los queda es brutal es brutal es humillante da una rabia enorme también trabajar tanto en un proyecto que no son valorados cachai que son votados donde seguro si esos proyectos llegaran a puerto beneficiarían a un gran número de profesionales de técnicos de es toda una industria hay una familia y cada cada integrante tiene su familia también cachai nos tratan como si fuéramos amateur cuando somos uno de los somos realizadores súper profesionales el cine chileno está a un nivel muy alto el teatro también y generalmente la arte es gente muy comprometida muy capaz muy seria y que la derecha sigue con esta visión de que nos dan una limosna como que alegan si les dimos ahí 200 palos y peleense entre todos los que están ahí a ver quién agarra algo es como que fuera un premio pero no alcanza a curir nada mueren mueren muchas productoras y mueren muchas producciones que se quedan estancadas yo mismo llevo 10 o 12 años sin ganar un fondo sin ningún tipo de reconocimiento y me las he tenido que arreglar para hacer estas películas chiquititas primero camaleón en 4 días algunas bestias en 10 porque si no no hago nada si no estaría vendiendo en falabela o estaría haciendo otra cosa y como exigen la pasión a un límite muy grande creo que es súper humillante y súper injusto bueno yo creo que lo que nos queda en ese sentido es esperar a ver que este nuevo cambio mande líderes a representar realmente lo que la cultura necesita si ojalá que haya un espacio para la cultura en una nueva constitución yo creo que es súper importante eso porque es parte esencial de la conformación de una sociedad lo que pasa es que la derecha y el gobierno piensa que la sociedad es una empresa entonces una empresa obviamente no necesita cultura pero la sociedad es una empresa un país no una empresa entonces yo creo para mí es como la cultura es importantísima porque es el corazón de una sociedad o sea es la posibilidad de que nosotros mismos escribamos la historia la repensemos la reflexionemos nos miremos a nosotros mismos nos reconozcamos nos preguntemos cambiemos es como súper movilizadora y creo que si no existe la sociedad está muerta y no sé yo creo que ahí pasa por una cosa mucho mayor de la gente que está ahí que no no existe en sus cabezas en su en su en su mundo no no es importante solo hay dinero dinero es lo único que le importa incluso yo creo que la cultura bien trabajada da dinero si tú mirás el ejemplo de Francia que uno de sus mayores ingresos como país está en la cultura está en los museos está en el cine está en la música está en el arte francés y es cosa de saber cuidarlo saber explotarlo y moverlo bien si el tema es que acá es mirado como una basura pero tiene que ver con un analfabetismo de la gente de derecha que escucha reggaetón y que ve teleseries pero que ni siquiera se da el tiempo de ver una película realmente o tal vez ni la entiende le parece una basura porque ellos consumen Netflix o consumen algo mucho más comida o cine chatarra entonces todo lo que tiene un poquito de discurso un poquito de profundidad no le entienden le parece fome le parece sin ritmo y no lo entienden yo creo que va por ahí un poco por eso también ningunean tanto al cine chileno porque no saben de cine Sí, ese también es un buen punto bueno volviendo un poco saliendo un poco del tema político bueno la política su película también es bien política en realidad y bueno un paréntesis yo no pude evitar pensar que esta familia era de la UDI se me vino 20.000 veces a la cabeza mientras la veía bueno pero siguiendo con el poder hay una escena muy importante en la película que hace el quiebre que lo hace Pali García con Nico que es cuando muestran el acoso de una mujer hacia un hombre joven que también tiene un poco de poder por el tema de la clase también porque él es de clase baja es como el que trabaja para la familia etcétera ¿hay alguna razón o sea algún motivo más profundo en esta escena o simplemente fue creada para ser el quiebre de la historia? No tiene que ver con esas capas que tú que pudiste leer es como mostrar que Pali es la punta principal de la pirámide y que ellos se relacionan con el resto como empleado y como objeto ellos toman lo que quieren entonces que lo hiciera ella misma de una manera sorpresiva al tipo más vulnerable que le pide disculpas que le dice por favor no quiero tener problemas porque está en riesgo su trabajo es totalmente violento y me parecía interesante que lo hiciera una mujer y que lo hiciera el poder en el fondo lo que representaba la Pali el poder económico que toma lo que quiere y que esa imprudencia generara la tragedia en el fondo si viene una tragedia de que pierden sus comodidades como vulnerar a la burguesía dentro que no tiene internet que no tiene agua que si quiere ir al baño tiene que ir a buscar agua al mar hay cosas donde no está su vida en riesgo pero que los vulnera y hace que explote esta tensión familiar que está escondida que hay esa latencia de peligro que esconde esta familia ahí que le pone ese acento Carlos Cabezas con la música y toda la atmósfera que se genera en la película por toda esta basura que está abajo y esa escena es clave para mostrar que esto también pasa por su clase social por su condición de creerse más que el resto Otro punto relevante de la película también que lo mencionaste tú Jorge al principio es la cotidianidad que tienen algunas bestias porque pareciera ser que nos cuentan una historia de una pareja que trata de convencer a su suegro de que les preste un poco de plata para lograr poner un hotel pero finalmente si abrimos el abanico en la película como que dentro de todo es como que no pasará nada en particular sino que simplemente es como una familia viviendo algo cotidiano también como mencionabas tú al principio como de el tener un almuerzo o un juego de mesa y van explotando cosas que finalmente se van volviendo bien perturbantes por esto que yo les comentaba al principio de el no saber qué va a ser cada uno de los personajes ¿cómo fue el trabajar desde esta vereda el construir desde la cotidianidad? Sí para mí era lo que me parecía más propio e interesante como generar esa cercanía con el espectador de que se reconocieran en este viaje también si uno se fija la película parte con estética con movimientos muy fluidos donde el espectador está siendo parte del viaje también cuando vamos a almorzar la cámara se queda quieta y se sienta el espectador en la cabecera para que sea un miembro más de lo que está sucediendo ahí generar esa cercanía con un viaje para invitar a la reflexión y al reconocimiento de lo que la película propone para que desde ahí aparezca todo lo demás todo esto político todo esto psicológico todo esto filosófico se lea en una capa más profunda en pequeños detalles en gestos en pequeños diálogos en momentos internos en las caras que nos muestran porque no son los mismos personajes cuando están en colectivo que cuando están individualmente en esas intimidades que fui creando con cada uno de los personajes en el caso de Andy con Consu en el caso de Gastón con Millaray y de Pali con Alfredo y también se establecieron reglas propias de las parejas se fueron formando como duplas de relaciones a nivel de la película los jóvenes los padres y los abuelos con todo el poder económico y todo eso que conlleva la película La película también toca el tema del aislamiento como mencionabas tú de quedarse sin los privilegios o de encerrar a una familia y sin quererlo van a estrenar la película en medio de una pandemia donde también se vio mucho esto y donde quizás muchas familias también habrán explotado con algunos temas en el pasar tanto tiempo junto también bueno me imagino que ustedes tampoco esperaban estrenar la película de manera digital porque es una película muy bonita también que me la imagino con los paisajes que tiene en pantalla grande debe ser obviamente mucho mejor pero bueno también lo bueno del streaming es que también haciendo como otra patada a la cultura es que las películas no llegan a todas partes también abre el espacio para que lleguen a muchos más lugares y la gente pueda disfrutar del cine chileno también pero ¿cómo ven ustedes la mezcla de la pandemia y la película? en base a la película al aislamiento me refiero ¿Vais tú Andy y después yo? Bueno pienso que sí la verdad es que claramente no teníamos conciencia de que iba a tener esta contingencia tan literal en ese sentido a mí me angustia mucho pensar eso como esa esa contingencia y ese que hay infiernos quizás en algunas casas en algunas familias yo creo que existen realmente y eso es muy terrible entonces nada creo que lo que sí sucede es que por supuesto acrecienta yo creo la sensación de 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 perturbación o de de miedo al sentir de que claro es como algo muy muy cercano yo creo que claro lo más interesante en este caso en la película para ir más a la película tiene que ver con eso con que en ese aislamiento lo que empieza a pasar es que la falta de comodidades como básicas son las que empiezan como a hacer que estos verdaderos seres humanos aparezcan creo que en ese sentido se habla mucho sobre la clase la diferencia de clase o sea por ejemplo en la pandemia no es lo mismo estar encerrado en una casa regia así con todos los comodidades que tener si estar en una casa que no tenés comodidades y que hay muchas dificultades o que vivís con ocho personas o con nueve personas entonces creo que nada la película sin la intención de de desde el comienzo toca un tema súper central hoy se hace muy muy contingente creo que se generó una relectura ahí con con todo lo que es encierro y y demuestra que no está tan errada la 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 premisa porque los casos de violencia de género los homicidios los abusos aumentaron un nivel exponencial en esta encierro en este enjaulamiento donde donde se fueron conociendo casos súper escabrosos y súper dolorosos donde iban pasando homicidios de mujeres golpizos entonces muestra que 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 en el hogar también nos está seguro que hay algo ahí hay algo como sociedad que se esconde detrás de las puertas de cada casa donde hay una miseria que no no que no podemos acceder y esta película entra ahí y pone al espectador en primera butaca para para enfrentarse y para plantear la reflexión romper nuestra moral también tuvimos que romper nuestros propios códigos nuestra propia moral para hacer una película desgarradora que pusiera esa incomodidad y esa reflexión la planteara de una forma sin sin anestesia cachai no con morbo pero sí con un realismo crudo y con una psicología súper súper heavy por eso yo creo que la película perturba tanto porque es muy naturalista en la manera en que lo muestra cachai y te mete ahí y cuando el espectador se da cuenta donde está entrando ya está atrapado cachai entonces es heavy es brutal pero es necesario también y mucho respeto por las temáticas que se tocaron mucha investigación un proceso de conversar con víctimas con un un caso tan doloroso y tan tan importante o un o una realidad tan dolorosa y tan importante había que tocarla con ese respeto y con esa seriedad y con esa valentía también y creo que lo juraban en los festivales internacionales y la crítica ha logrado sentir nuestras nuestras ganas de discutir el tema con un respeto pero con una valentía también sin antecedentes sin poner sin anestesia perdón sin ponerlo como algo decorativo sino central doloroso y urgente claro si eso igual es importante porque lo voy a hablar sin decirlo tan literal porque la idea tampoco es hacer spoiler de la película pero si efectivamente me imagino que tuvo que haber sido un trabajo con mucho respeto principalmente para esta escena de la película que te marca y te deja mucho más perturbado o sea como que con esa escena ya te vuelan la cabeza como decís tú ya entraste ya donde me metí ya de aquí no puedo salir finalmente finalmente me imagino que tuvo que haber sido un trabajo no sé muy conversado contigo con Consuelo con Alfredo porque finalmente se ve bueno durante toda la película se ve a este personaje medio vulnerado que de hecho pasa al principio es como uno creería que ese personaje no podría ser vulnerado porque parte echándole la foca al personaje de Nico por ejemplo y es como córrete de aquí no me toquís se va indignada y finalmente se va envolviendo con la misma familia y va terminando como en en esta explosión y bueno con una escena maravillosa que ya en el mar pero es que no sé quiero decirte tantas cosas pero no quiero caer en spoiler Sí, es difícil hablar así sin spoiler Igual creo que es una escena clave que hace una relectura total de la película como que en ese punto uno puede empezar a ver hacia atrás y empieza a conectar todo ah, este gesto esta mirada ah, esto fue por eso ah, por eso este diálogo por eso esa reacción por eso todo lo demás que le exija al espectador mucha atención mucha concentración estar viendo ahí detallitos y tiene tiene esa manera de contarse muy única que creo que que es gratificante para el espectador porque se sorprende porque no espera por donde va a explotar rompe varios cánones establecidos de como el cine aborda esas temáticas y todo eso como que llega desde otro lugar y es uno de los discursos también no es el discurso sino que hay varios discursos ese es el más impactante porque es el más doloroso me imagino pero tiene miles de capas ¿cachai? entonces el espectador va entrando en toda esta historia de Corali y siguiendo todas esas historias esas micro historias relevante de cada uno de los personajes por otro lado también nos contabas que habían ganado San Sebastián la película tuvo recorrido por festivales ha tenido gran éxito y ha sido muy aclamada por la crítica ¿cómo lo han visto ustedes desde su tribuna? la reacción del público los que ya lograron ver la película los festivales y todo fue algo mágico lo que trajo esta película yo la primera vez que la mostré la mostré en Toulouse en el Work in Progress en el cine en construcción de Toulouse que era la primera vez que salía de mi computador a una sala de cine y fuimos la última película en presentar y lo que pasó ahí fue mágico el público que era un público de productores de distribuidores y de agentes que quedaron fascinados con la película y después cae una avalancha de tarjetas de todos queremos tu película queremos dónde estaba qué onda esta película y fue una revelación yo pensé que no teníamos ninguna posibilidad competimos con películas súper buenas y nos llevamos tres de los cuatro premios entonces fue wow inesperado se termina la película nos presentamos por primera vez en San Sebastián y la película gana el nuevo director que es una sección donde grandes directores han ganado ahí con sus primeras películas con John Hook Campanella Almodóvar entonces fue algo mágico y creo que fue un premio al esfuerzo y lo más lindo fue que pudimos estar con todos los chiquillos con todo el elenco estaba Alfredo Pali estaba Nano el director de fotografía estaba Patty la directora de arte estaba Carla entonces fue una fiesta mágica, épica inesperada y fue un regalo muy muy lindo y un puntapié súper fuerte porque la película de ahí después se va a todos los otros festivales que hasta el día de hoy sigue girando y sigue recibiendo comentarios y sigue ganando después ganó en La Habana también también es una competencia súper difícil nos dan una mención justo con la película del Jairo Bustamante que es una tremenda película con un presupuesto enorme y nosotros logramos suplir esa deficiencia económica con amor y talento y creo que ha sido valorado ese amor por el cine Y después de este paso por festivales y la positiva reacción de la crítica ¿cómo esperan que el público chileno reciba algunas bestias? Yo creo que va a ser no sé siempre yo creo que el propio país es lo más difícil ¿cachai? es como como un lugar súper súper fuerte donde se va a presentar la película y yo creo que va a pasar un poco lo que pasa en todo el mundo se quiere o se odia la película profundamente ¿cachai? la gente que se siente agredida con la película a un nivel brutal y otra que la aman profundamente y que la logran conectar y leen y esta lo que te decía como que ven la intención del equipo que está detrás de la película por hacer esta y por tocar esas temáticas ¿cachai? hay un agradecimiento la película conecta muy bien se me acercaban en San Sebastián señora así que tú decís esta señora jamás va a conectar con la película y felices y que enhorabuena que esta película está genial y te sorprende porque también hay un prejuicio uno podría pensar que solo gente que consume más thriller o películas fuertes podrían conectar pero no llegó un público muy transversal y yo creo que al público que le gusta el que siente la intención del equipo de hacer esta película creo que por ahí va el tema ¿y para ti Andy? yo creo que no sé a mí en relación a la pregunta anterior cuando fuimos al estreno de San Sebastián a mí lo que más me sorprendió fue que conectaran tanto como que esta idea de la película de retratar una sociedad desde una familia se puede replicar en otros países también y creo que eso habla de lo que está pasando en el mundo o al menos en Occidente que tiene todo que ver con los sistemas económicos que están imperantes como el capitalismo etcétera que se ve reflejado en esta historia personal de esta familia creo que en Chile como dice el Jorge creo que va a dar que hablar definitivamente creo que eso nadie va que ve la película creo que como que queda como que no pasa desapercibida y en ese sentido claro yo creo que como dice Jorge quienes logran conectar con el ejercicio que hace la película y quienes valoran también como esa esa libertad y esa organicidad en cuanto a cómo están construidos los personajes y de qué manera el relato y la historia se va construyendo creo que son personas que van a disfrutar la película por supuesto y creo que quizá otras personas no pero eso siempre sucede y creo que lo interesante y la intención es de alguna manera poner un retrato de una manera fuerte que que remezca que que no deje que no sea como que uno fue a la película y a los 20 minutos te olvidaste de la película sino que no puedas sacarte en la cabeza todos sus problemas y de alguna manera eso es un agente de cambio es algo que hay un despertar ahí esperemos que eso ocurra estamos con toda la emoción y las ganas de que así sea bueno chicos para finalizar aprovechando de agradecerles el tiempo que estuvieran conversando con nosotros les quiero dejar el espacio abierto a los dos para que inviten a la gente a que adquieran sus entradas para disfrutar de la película este viernes o este sábado bueno le hago una invitación a todo el público que va a ver este videíto esta conversación que tuvimos que creo que es súper importante estos espacios para presentar los proyectos para que la gente se entere y que la vean este viernes 21 a la 8 y media a través de PuntoTicket tienen que comprar su ticket ahí en PuntoTicket.com esperemos que la creo que se van a que se van a entretener con la película se van a sorprender y que vean que se están haciendo cosas interesantes en el cine chileno una película que tiene muchas capas que habla un poco del momento social que estamos creo que es súper importante que la gente la vea y discuta y conversemos sobre la película creo que que está interesante una fotografía impresionante música Carlos Cabeza brillante la foto de Eduardo Búnster el arte de la patria y Figueroa y un elenco de lujo con todos estos actores que hemos nombrado o sea una película imperdible que los va a sorprender y los va a entretener nada me sumo a las palabras de Jorge y además agregar que es importante apoyar el cine chileno a la industria cinematográfica en Chile que va cada vez más en ascenso y que es tan valorada en el extranjero y es súper importante y todos yo creo los realizadores actores la gente que trabaja en el medio lo que más le interesa es que lo que nosotros hacemos lo vea la gente en el país en el cual vivimos entonces ojalá que se motiven y que vean la película que que se embarque en esta aventura porque definitivamente va a ser algo que les va a dar que hablar se van a entretener se van a perturbar hay que entregarse y creo que una invitación a eso también y a vernos a reflejar a vernos reflejado y a reflexionar en torno a eso también bueno para cerrar entonces yo también dejo invitado al público a que vean algunas bestias una película maravillosa como dice Andy uno se embarca pero ya como dice Jorge después uno ya no puede salir de ahí está súper recomendada increíble actuaciones increíble elenco magnífica dirección fotografía arte la música todo muy todo muy bien hecho increíble pensar que la hicieron solamente en 10 días aprovecho también de felicitarlos por esta gran obra que dejan en en el país así que a toda la gente los dejo invitados los que están tanto por la señal de mundo películas radio touch y por mundo pacífico por la señal de cable los dejamos completamente invitados a disfrutar de algunas bestias y Jorge Andrew muchas gracias por habernos acompañado y por darnos muchos más detalles sobre el proceso de grabación de la película gracias a ti Benja por la instancia si gracias Benja por la posibilidad y por este diálogo tan interesante ya pues chicos que estén muy bien muchas gracias felicitaciones felicitaciones por tu trabajo es importante dar a conocer el cine chileno y creo que lo están haciendo muy bien y es importante que se vaya replicando esto para que más gente se entere de lo que se está haciendo en Chile y en el mundo en el cine eso muchas gracias gracias chicos que estén bien chao 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 ¡Gracias!